Y si después de un sanjón, hubo una vez Baraguay, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martín, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martín. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece la contienda.